Felicidades que se añoran Donde amigos y familias darán Como vendas para tus heridas Una vida nunca será fácil Por eso hay que volverse más fuerte y menos frágil Un amor siempre dañará Pero tienes a tu gente que siempre te apoyará Una que siempre verá por ti y te amará Me refiero a tu familia, a tu papá y a tu mamá Espero que en la vida siempre te vaya genial Y si algún día te sientes mal no dudes en llamar Eres una nube diferente a las demás De todas las que viste tú eres especial Todas cumplen 15 años de edad Pero solo son tan pocas que tienen tu habilidad Esa de caer bien y ser amable También ser cariñosa y eso es agradable Las rosas son hermosas, las rojas más asombrosas Las cosas maravillosas tú por cien las superaste Un consejo, un juguete nuevo Es divertido pero nunca olvides a los viejos Feliz 15, linda princesita Que de ahora en adelante ya eres señorita Hoy cumples tus 15 años Es el comienzo de tu nueva vida Donde amigos y familia estarán Como venda para tus heridas Hoy cumples tus 15 años Es el comienzo de tu nueva vida Donde amigos y familia estarán Como venda para tus heridas Hace 15 años naciste para hacer Un cambio en el mundo niña y para el que te vio nacer Eres una hermosa flor que hoy abre sus pétalos La vida tiene riesgos y con tu familia enfrentalos Hoy cumples tus 15, tu sueño cristalizado Da gracias a tus padres por tu sueño realizado Y gracias por darnos tu amor en la amistad En el compañerismo y en la fraternidad Como tú no hay nadie así de cariñosa Más adorable y tierna y delicada como una rosa Hoy pasas de niña a toda una mujer Espero de corazón que en la vida te vaya bien Si te sientes sola aquí estarán tus amigos Y si sientes frío úsanos como abrigos Porque recuerda que siempre estaremos aquí Tus padres y amigos siempre velarán por ti Hoy floreces niña ya eres una flor Una de las mejores así que por favor No olvides quien eres y escucha esta canción Hoy cumples tus 15 y te deseo lo mejor Hoy cumples tus 15 años Es el comienzo de tu nueva vida Donde amigos y familia estarán Como venda para tus heridas Hoy cumples tus 15 años Es el comienzo de tu nueva vida Donde amigos y familia estarán Como venda para tus heridas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!